La Picosa, Hernández Banda, adelante muchachos. Bueno, esto. Señoras y señores, agradecemos infinitamente de su tiempo y de su apoyo. Gracias. Gracias por ser partícipes de este bonito evento. Gracias por esos 28 años de apoyo hacia nosotros. La Picosa, Hernández Banda de Oaxaca, para el mundo. Contra el calón, saludos, Maritza. Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Te siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos Y a los que nos juzgan nunca lograrán Es que nos separa vos, tú y yo Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más para vivir Te quiero para mí Te quiero para mí Tan solo para mí No necesito más Para vivir Muchísimas gracias Con esto no les decimos adiós sino hasta la próxima Síganse cuidándose mucho Dios me los bendiga a todos ustedes A todo este equipo tan maravilloso de trabajo Gracias muchachos Desde el momento en que te conocí Cambié mi vida y me enamoré Con cuerpo y alma yo me he entregado a ti Siempre en la vida Siempre en la vida te he seguido fiel Te quiero para mí Tan solo para mí Tan solo para mí No necesito más para vivir No necesito más para vivir Eso compadre ¡Gracias! 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 Gracias.